La separación del CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, de la cantante canadiense Grains, ha sido un tema ampliamente discutido en Internet, pues ambos son personalidades de las redes sociales. Pero ahora, una nueva canción de la canadiense puso de forma bastante clara y pública las razones de su ruptura, algo que no pasó desapercibido para sus fanáticos. Player of Games, Jugador de Juegos, es el título de la canción estrenada el 3 de diciembre en la que Grains aparece totalmente desnuda cantando sobre un caballero con armadura de hierro, mientras sostiene una daga de gran tamaño en su espalda. Pero más allá del simbolismo de esas imágenes, que de entrada colocan a Musk, el aparente destinatario de la canción, como un antagonista acorazado ante los transparentes sentimientos, la propia letra parece hacer referencia a cómo terminaron las cosas y por qué. Apenas a los 22 segundos de canción Grains canta, cariño, ¿cómo me puedo comparar diagonal con la aventura diagonal navegar hacia la fría amplitud del espacio diagonal ni siquiera el amor diagonal pudo mantenerte en tu lugar? Y es que el propio Musk se refirió a sus compromisos personales y profesionales fueron parte de las razones por las que terminó su relación de tres años con Grains, con quien además tuvo un hijo llamado XIA-12. Es principalmente porque mi trabajo en SpaceX y Tesla me obliga a estar principalmente en Texas o viajando al extranjero, y su trabajo es principalmente en Los Ángeles, le dijo en septiembre a Page Six. No obstante, Musk afirmó entonces que estaba en buenos términos con su ex y que todavía se veían con frecuencia. Pero la canción continúa, estoy enamorada diagonal del mejor jugador diagonal pero él siempre amará el juego diagonal más de lo que me ama a mí. Esa referencia a el juego podría ser más literal de lo que parece, pues entre los múltiples proyectos de Musk estuvo una compañía de videojuegos en Palo Alto, California, en la que trabajó antes de fundar Zip2, la empresa que lo convertiría en multimillonario a los 27 años, en 1995. Esa compañía se llamaba Rocket Science, y en una entrevista pasada Musk incluso comentó sobre la ironía de ese nombre, pues años más tarde, en 2002 fundó SpaceX, la empresa que ahora está liderando el transporte espacial comercial. Pero también, ese juego sea una referencia al juego de la vida o al juego de los negocios, en el que definitivamente está metido, y apostando en grande, el también dueño de Tesla. No es sorprendente escuchar que Musk podría no ser el mejor novio del mundo, considerando las acusaciones de que ha abusado física y verbalmente de empleados, ha tenido, en las propias palabras de Grains, momentos inmaduros y crisis en Twitter y una vez llamó a un hombre tratando de salvar a los niños de una situación mortal un chico pedo. En todo caso, como escribió la periodista Arwa Madawi para The Guardian, cuando sales con un músico terminas enfrentando la posibilidad de que si rompen quedes inmortalizado en una canción, y no de la mejor manera. Para el caso de Musk, dice Madawi, este la sacó barata.